Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. En primer lugar, felicitar a Rubius por la gran actuación que ha tenido en el Pogchan 4. Se ha llevado 5.000 dólares al quedar subcampeón del grupo de consolación y haciendo grandísimas partidas. Os traigo la partida que jugó en la semifinal con Haken Backelaive, donde llevaba las piezas negras. Bien, Backelaive en esta ocasión jugaba C4, una apertura inglesa. Prácticamente la apertura es como la partida anterior que os subí de Rubius. Aquí Rubius contesta igual con D5, una especie de escandinava, pero donde las blancas han jugado con C4, con la inglesa. Aquí C por D5, Dama por D5, caballo C3 atacando a la dama de Rubius y Dama A5. Hasta aquí igual que la partida que os comentaba, la partida que os traje anteriormente a esta. Y aquí las blancas juegan E4. En la anterior partida jugaron G3 y llevaron su alfil al fianchetto, no sé si os acordáis, pero aquí las blancas cambian, juegan E4. Rubius juega C5 para darle una escapatoria a la dama en caso de que la ataquen más tarde. Y la partida sigue con caballo F3, desarrollo de pieza por parte de la blanca de Backelaive. Rubius aquí regresa con la dama a D8 y alfil C4. Caballo C6 tienen que empezar a desarrollar el juego las blancas, puesto que, perdón, las negras, Rubius, puesto que las blancas ya tienen bastantes piezas en juego. D3 juegan aquí las blancas dándole salida a la última pieza menor. Rubius juega caballo D4. No es una jugada, mete un caballo lechuguero, eso sí es verdad, mete un pedazo caballo lechuguero aquí ya en una buena casilla, que es una buena casilla, pero en la apertura no es muy bueno mover dos piezas, o sea, mover dos veces la misma pieza, ¿vale? Aquí juegan caballo G5 las blancas y de esta manera también es otro pequeño error, otra pequeña imprecisión. Las blancas plantean ya un ataque, tienen mejor desarrollo y plantean el ataque en el punto F7, pero deciros que aquí era muy interesante el desarrollo, alfil F4 teniendo las blancas un completo desarrollo, luego pensar en atacar. No obstante, las blancas como tienen mejor desarrollo ya piensan en el ataque, pero este ataque no da ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque es verdad que atacan el punto de F7, pero se pueden defender muy fácilmente con E6. No es la jugada que elige Rubius. Tampoco es la más mala, porque evidentemente jugar una pieza a lo loco, por ejemplo, como alfil D7, aparte que el caballo amenaza dobles a dama y torres, si jugaran alfil D7, ¿qué pasa aquí? Pues que encima sería un jaque mate muy rápido. Pero Rubius no juega E6, que es la mejor, pero sí que hace caballo H6. De esta manera defiende el punto de F7, desarrolla pieza y ese punto está defendido del ataque. Aquí juegan alfil B5 las blancas atacando al rey y Rubius se defiende con el alfil D7. Y ahora aquí las blancas juegan dama H5. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque juegan con el plan de seguir atacando el punto de F7, pero hemos quedado que está bien defendido por el caballo de Rubius. Y aquí lo que pasa es que en esta posición donde las blancas han dado un jaque, lo que pasa es que las negras se han defendido. Pero no solo se han defendido, que es verdad, sino que están atacando al alfil con dos piezas. Y hay que darse cuenta. Al no darse cuenta a la blanca y jugar la dama, Rubius ahora sencillamente captura una pieza y se va a quedar por delante. Tras caballo por B5 y caballo por B5, Rubius tiene una pieza de ventaja. Aquí juegan E5 las blancas atacando con el peón, avanzando, pillando espacio y G6 de Rubius refutando a la dama diciéndole oye, vete por el camino que has venido porque me estás molestando. La dama se va a F3. También están coordinando sobre el punto de F7, pero el caballo, como hemos dicho, custodia ese punto. Aquí Rubius, para quitarse de complicaciones, juega F5. Y ahora las blancas desarrollan su última pieza menor, alfil E3, tocando ese punto. Aquí, si alguno piensa que se pueden comer el peón, pues se lo podrían comer, pero aquí las blancas están perdidas, ya que tendrían caballo de 4, amenazan dobles a rey y torre. La dama ha entrado aquí, se ha comido un peón, pero no hace nada más. Tienen una pieza de más las negras, por lo tanto, siguen con muchísima ventaja y un buen caballo lechuguero, que no falte nunca en la posición. Alfil E3 juega aquí el blanco, desarrollan su última pieza menor, impiden que el caballo se coloque ahí, podrían eliminarlo y también tocan el peón de C4. No obstante, Rubius mete el caballo lechuguero. Dice, yo te lo meto ahí y te estoy amenazando un montón de cosas. Te estoy amenazando la dama, cuidado que la pierdes, y te estoy amenazando un pedazo de doble en C2, que te vas a ir para tu casa rápidamente porque te voy a ganar la torre. Aquí las blancas se dan cuenta de esto, juegan dama de 1 apartando la dama de la amenaza y protegiendo el punto de C2. Rubius sigue con el desarrollo de su alfil, alfil G7, apunta al peoncito y aquí lo defienden las blancas con caballo F3, defendiendo a ese peón. E6 juega Rubius consolidando su cadena de peones y aquí caballo por D4. La blanca decide eliminar este caballo lechuguero, C por D4 y están atacando al alfil. Se va a D2 pensando que Rubius se va a comer este peón con el alfil. Sería un error ya que si se lo zampan alfil por E5, caería este caballo y las blancas recuperan la pieza, pero Rubius se da cuenta de eso, que el caballo queda en el aire y no se zampa. De momento este peón juega en roque corto, protege a su monarca y aquí D4 salen las blancas con la dama al ataque. Fijaos que todavía ni se han enrocado y estaban muy adelantadas en el desarrollo pero lo han desperdiciado por ese ataque que no se podía llevar a buen fin, a buen puerto. Aquí juegan caballo F7, retiran el caballo las negras. Rubius retira el caballo del ataque del alfil y ataca dos veces al peoncito de E5. Las blancas llevan la torre a la columna abierta, torre C1 y caballo por E5. Acaba cayendo otro peón. La ventaja blanca, perdón, la ventaja de Rubius, la ventaja de las negras ya es tremenda. Enroque corto de parte de las blancas y ahora caballo por D3. Se zampan otro peón. Siguen zampando. Fijaos ya la gran ventaja Rubius aquí que jugó muy muy bien esta partida. Torre C2 y aquí torre C8 enfrentando las torres diciendo oye me la cambias que quiero simplificarte. Las blancas atacan a la dama. Hay que defenderse de esto. Rubius lo ve. Se defiende con B6 atacando al alfil y tras alfil B4 Rubius captura con el caballo y simplifica. Buena jugada de Rubius. Torre E2. Esta no es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la pieza pero no pueden hacerlo porque si no se le está cayendo la torre. Por lo tanto lo mejor que haría el blanco aquí es capturar que simplifica más la posición pero es que tiene que ganar ese caballo. Tiene que recuperar algo de material. Torre por C8, dama por C8 y dama por B4 recupera una pieza. Las negras tienen muchos peones y una pieza de más. No obstante están en ventaja tranquilamente aunque se hubiesen zampado ese caballo. No obstante no lo hacen. Juegan torre E2 que es un error aunque toquen el peón porque ahora pueden protegerlo todo. Rubius juega dama E7, protege su peón y protege su caballo. Tranquilo no pasa nada. Buena jugada de Rubius. Doblan las torres, las blancas, torre F1 y E5. Digamos que estaban atacando al peón. Rubius lo avanza. Está defendido ahora bien defendido por el alfil. Tras E5, dama B3. Atacan al rey. Se defiende con la torre. Esa torre, cuidado, que ha quedado clavada. Lo que pasa es que en la posición no hay ningún tipo de peligro. Juegan A3 tocando al caballo y Rubius juega D3. Y esta es una muy buena jugada porque si te están atacando el caballo lo mejor es retirarlo o parece lo mejor. Pero es que la jugada que hace Rubius, dinámica D3 muy buena. Dice comete el caballo que te estoy tocando la torre. Y tras D3, torre E3. Apartan la torre de la amenaza y hace otra jugada dinámica muy buena. D2. No retira el caballo y amenaza a la torre. Y fijaos que está a una de coronar. Cuidado que la torre está penetrando también con muchos temas tácticos en C1. Aquí protegen la coronación del peón con torre D1. Y ahora F4. Buenísima jugada sin retirar el caballo jugando muy activamente con sus peones. Torre F3. Y aquí juegan G5 dándole digamos soporte al peón. Y con una buena dinámica de peones. Fijaos que aquí no capturan las blancas sino que zampan el peón ese tan peligroso de D7. Si zampan este caballo podrían venir unas continuaciones, unas líneas muy bonitas que hay en esta posición atacando activamente con los peones. Esa torre fijaos que tiene pocas casillas donde irse. Y realmente estaría en graves problemas. Si juega por ejemplo a H3 viene G4 atacando a la torre. No puede venir a H4. Tendría que venir a 5. Pero fijaos tras torre C1 ya están totalmente perdidas. Es verdad que esa torre está digamos defendida por la dama. Si ahora intentan por ejemplo torre D5 intentando atrapar ese peón y defender a su torre vendría un bonito dama por B4 ganando totalmente la partida defendiendo el punto atacando a la dama. No se puede capturar esta dama nunca por torre por D1 mate. Por lo tanto llegado a esta posición que juegan G5 las blancas capturan ese peón peligroso. Y aquí juega G4. Rubio vuelve a atacar a la torre. No retira el caballo. Y ahora torre FD3 doblando las torres. Aquí dan un hack. Muy buena jugada también. Buenísima jugada. El rey está atrapado. Esto mínimo va a ganar porque realmente la posición está totalmente ganada. Pero realmente tienen que cambiar más piezas. No obstante aquí juegan torre por D1. Un poco mejor es caballo por D3. Es muy buena porque defiende a la torre. Y si ahora capturan torre por D1 se simplifica torre por D1. Dama por D1. Y las negras tienen dos piezas de más. No obstante la jugada que hace Rubio es muy buena. Ya que tras torre por D1 las blancas capturan. Rey H8 apartando el rey para dejar libre a la torre de los rayos X de la dama. Y aquí juegan torre D2. Quizá era el momento de A por B4. El momento de zampar ese caballo y recuperar un poquito de materia. No obstante la ventaja sigue siendo de las negras con pieza y peón de más. Aquí juegan torre D2. Y ahora Rubio se ataca con el peón con E4. Torre D4 atacando a estos peones. Atacando al caballo. Pero bueno realmente Rubio avanza. Evidentemente capturar la torre también ganaba de calle. Pero avanza ahí con los peones en plan killer. Y tras la captura F por E3. Fijaos que sucede. F por E3 se queda un peón pasado. Se quedan muchísimas amenazas por la columna. Que quizá es lo que había visto Rubio porque ahora ya esa torre no está clavada. Por eso apartó el rey. Y aquí tras torre D1. E2 juega Rubio dinámicamente con ese peón. Atacando a la torre. Torre E1 para parar la coronación. Y ahora una jugada como alfil D4. Buenísima jugada que aleja al rey digamos de la columna. rey H1. Torre F1. Jaque. No hay más que capturar. Torre por F1. Y Rubius corona con jaque mate. Una partida brutal. Un merecidísimo. Con esta partida pasaba a la final que luego la perdería contra Mr. Beach por unos errores bastante simples. Y que no vamos a comentar esas partidas. Porque tanto uno como otro cometieron muchísimos errores en las partidas. Tantos que Mr. Beach le dijo merecen la mitad del premio del cinturón. Que le dan un cinturón y tal. Lo merece porque realmente los dos hemos cometido muchos fallos. Y Rubio acabó perdiendo de una manera bastante simple. Como os digo. Pero lo que os quería remarcar es la buena actuación que tuvo Rubio en este torneo. Cuidado que os enseño lo que ganó. Lo que ha ganado. Fijaos que el cuadro de consolación eran ocho jugadores. Él ha quedado subcampeón. Y de esos 32.000 euros se lleva el subcampeón 5.000. Bueno son dólares. 5.000 dólares. O sea que haber llegado a disputar digamos la final de este grupo es un hito para él. O sea que nunca había jugado del año pasado al ajedrez. Y llevarse 5.000 dólares que se vaya riendo alguno. O sea muy bien Rubius. Súper contento por haberte iniciado también en este mundillo del ajedrez. Tus primeros pasos y tal. Espero pues que os hayáis todos disfrutado de este vídeo. Si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. También la descripción de él lo estoy dejando en la página de esta página que es donde analizo las partidas que muchos me lo preguntan. De chess.com. En la descripción tenéis el enlace para que podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.